¿Qué es la fecha de Misiones? Misiones no es el caso, en esta oportunidad electoral el gobierno provincial va a desdoblar las elecciones, o sea, va a adelantar las elecciones y probablemente sea el mes de junio. Así que bueno, con las sesiones ordinarias arrancando en mayo, inmediatamente al mes van a estar las elecciones, va a ser un año muy complejo desde ese punto de vista y eso seguramente va a impactar a la agenda legislativa, que ya venía siendo una agenda legislativa, la del año pasado, para mi gusto, pobre, digamos, respecto a la problemática de la provincia de Misiones. Si bien hay una alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical en Cambiemos, ¿por qué hay un bloque radical y un bloque del PRO en la legislatura misionera? Bueno, porque en su momento nosotros, es decir, Frente Cambiemos, como bien decís, se componen de por lo menos dos partidos, la UCR y el PRO y otros, Libertad, Valores y Cambio, la coalición cívica, el partido FED, y algunos otros sectores que se sumarán seguramente para la próxima contienda. La convivencia de la legislatura se da en el marco de un interbloque, donde se confluyen los tres bloques, la Unión Cívica Radical, el PRO, Libertad, Valores y Cambio, y fue una cuestión, una decisión que se tomó el año pasado, después de las elecciones del 2017, para que justamente los bloques, más allá de actuar en conjunto, conserváramos la identidad, porque si el Frente Cambiemos tiene también identidades partidarias definidas. Si bien tenemos una agenda común, un objetivo común, una estrategia y una acción común, y seguramente candidatos comunes, resolvimos esta ecuación de convivencia que, como es, no es, no es rara, porque en muchas provincias, y mismo en el Congreso de la Nación, allí están planteados, en el Congreso de la Nación está el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO, el bloque de la coalición cívica, y son estilos que se imprimen en diferentes lugares, respondiendo a diferentes circunstancias. Porque aún en las votaciones se suele notar algunas diferencias. No, 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 la única votación es cuestión de fondo, no. Por ahí si te referís a la elección del Presidente de la Cámara... La elección del Presidente de la Cámara, y algunas leyes, las menos, pero... No, las leyes no, porque las leyes aprobamos en general, las que el gobierno necesitó para la gestión, nosotros acompañamos, por ejemplo, el presupuesto. No, no acompañamos nosotros, no acompañamos el capítulo segundo, donde el gobierno tenía escondida la facultad de entregar el puerto directamente sin licitación. Eso no votamos. Pero el presupuesto en líneas generales, el bloque de la Unión Cívica Radical acompañó, acompañamos, y conjuntamente con el interbloque, y con el bloque de libertad, valor y cambio, la diputada Liliana Rodríguez. Entonces, sí, se da algo particular en la legislatura misionera que proyectos que llegan al recinto prácticamente descontados que se aprueban. A ver, la legislatura tiene una composición, para que también la gente lo sepa, somos 40 legisladores, y la renovación tiene 24, y con sus aliados llega a 30. Nosotros somos 10, al interbloque de Cambiemos somos 10, y, bueno, la verdad que es bastante complejo tratar de influir en la agenda legislativa. Es un déficit, pero la composición, es un déficit político, pero la composición de la legislatura es el resultado de las elecciones, la gente votó de esta manera. Entonces, seguramente se va a rebalancear en las próximas elecciones del 2019, hacia ya una legislatura un poco más equilibrada. Hablando precisamente de este tema, ustedes van a ir a las elecciones de este año, como Cambiemos, todos juntos, ¿cómo está la relación de la UCR con el PRO a nivel provincia? Efectivamente, nosotros, después de haber constituido Cambiemos en el 2017, así nos vamos a presentar en el 2019, porque es una construcción política que se vino dando de abajo hacia arriba y con formas de manera tal de que ahora nosotros nos estaremos presentando en el 2019 como Cambiemos, va a ser el mismo frente, con algunos aditamentos, seguramente otros actores políticos que podrán, podrán, hablo en potencial, podrán incorporarse, en esas tratativas están los más importantes referentes de Cambiemos. Por eso le preguntaba si la relación entre la Unión Cívica Radical y la dirigencia de la UCR... Sí, la relación entre la UCR y el PRO es buena. Es buena, porque en algunas provincias hay ciertos cortocircuitos, digamos. Es lógico, sí, sí. Es natural, dentro de un mismo partido, que existan visiones diferentes. Te imaginarás que armar un frente electoral no es un frente que tiene, además, que va a tener un programa de gobierno para que nosotros les pongamos a la sociedad millonera. Claro, no está exento de algún tipo de diferencia, pero, es decir, la mesa de Cambiemos, la forma de trabajar nuestra, tenemos los lugares para saldar esa discusión. Entonces, como nosotros no somos una construcción política que tiene un solo referente, como el caso de la renovación, que tiene un solo conductor, que tiene una persona que defiende una construcción horizontal con partidos políticos que, a su vez, tienen dirigentes de diferente tipo de representación territorial, política, etc. Entonces, es novedoso, es un aporte a la democracia misionera, es un salto cualitativo, es una mejora a la calidad democrática de la provincia de Misiones, tener un frente como el nuestro, donde podemos convivir, ¿no es cierto?, no pensamientos antagónicos, porque todos queremos una misión es mejor, todos queremos derogar la ley del EMA, todos queremos resolver la matriz energética, todos queremos poner el eje en la enorme falta de infraestructura que sufre la provincia, que hoy te das cuenta cuando en varios picos no hay luz, se corta el agua, es decir, 20 años de un gobierno han dejado a una provincia con un enorme déficit de todo tipo. Entonces, nosotros, Cambiemos va a venir a reparar, ¿no es cierto?, va a ser un gobierno reparador, ¿no es cierto?, en los 20 años de algunos lugares de muchísimo abandono y en otros lugares se hicieron algunas cosas bien. Potenciar lo que está bien y mejorar mucho, muchísimo, lo que nosotros consideramos que se fue mal, que se hizo mal. Y eso es novedoso, y eso es llamativo en una provincia, como Misiones, que podríamos decir tranquilamente, anotarla en el lote de provincia feudal, 76 municipios, 76 intendentes de la renovación, dos tercios de la legislatura, casi todo el poder judicial nombrado en este periodo. Entonces hay mucho para corregir, mucho para... Y esta construcción, bueno, tiene estos enormes desafíos, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a definir el candidato a gobernador que va a representar a Cambiemos? ¿Por qué este año elegimos también gobernador? Este año elegimos gobernadores. Más de legisladores, intendentes, sí. Y bueno, el mecanismo de selección se va a resolver en las próximas semanas. Hoy no está... Hoy no lo... Es un tema que se está, en este momento, trabajando. ¿Va a haber consenso? ¿Van a ir internas? Los dos caminos son válidos. Los dos caminos son válidos. Pero entiendo que va a haber... ¿Sabes qué es lo importante? Que está dada la madurez política, ¿no es cierto? Para resolver cualquiera de las dos alternativas. Que Cambiemos va a ser una verdadera alternativa a la renovación, ¿no es cierto? En todas sus formas. Y que vamos a tener candidatos y candidatas a gobernador y vice, en los 76 municipios sublemas. Lamentablemente no, porque el régimen electoral imperante. Vamos a tener candidatos en los diferentes sublemas, vamos a tener una lista de legisladores provinciales. Pero hoy no podría, a la fecha que estamos, no podría decirte a ciencia cierta, ¿no es cierto? En qué estado están cualquiera de los dos mecanismos para resolver este asunto de las fórmulas y las candidaturas. Como radical, ¿cómo ves el planteo que está haciendo Ricardo Alfonsín con Lustó de que Lustó vaya a una interna con Macri? Cosa que no creo que ocurra, pero bueno, lo están planteando. Y Alfonsín dice que Macri no es el candidato natural de Cambiemos. ¿Y la opinión de Alfonsín es la opinión de un afiliado más? A ver, los partidos políticos no tienen persona. A ver, yo vuelvo de nuevo sobre lo... Los partidos políticos tienen instituciones. ¿Sí? La Unión Cívica Radical tiene una institución que se llama la Convención Nacional, que ha resuelto, ya ha saldado esta discusión en Gualeguayú y otra convención en Mar del Plata, ha ratificado su pertenencia en Cambiemos. ¿Sí? Al frente Cambiemos. A su vez, las sucesivas convenciones provinciales son las autoridades con autonomía provincial del partido, del distrito, pues es un partido federal. Así ha resuelto también el caso de la provincia de Misiones. Las opiniones son libres. Porque, por supuesto, vivimos en democracia, ¿no es cierto? Pero no son las opiniones que dicen las instituciones partidarias que han resuelto que el radicalismo pertenezca. Ahora bien, seguramente el presidente es el candidato natural del espacio. Tampoco es materia de discusión, porque como estamos en enero y seguramente las PASO serán en agosto, seguramente van a ser en agosto, y allí sabremos si iremos con lista única o no, pero lo importante es que el radicalismo está en Cambiemos, forma parte del gobierno, acompaña, y está disputando en este momento gobernaciones de muchísima importancia, Misiones entre ellos, pero Córdoba, Santa Fe, por supuesto, renovar la gobernación de Mendoza. Jujuy, Mendoza, o sea, estuvo conmigo Macri con los gobernadores hoy. Corriente que está fuera del cronograma electoral. Pero no, el radicalismo está, forma parte del gobierno nacional. Hay opiniones, como todo esto es una sociedad, el partido radical es un partido democrático, pero ha tomado una decisión. Los órganos partidarios han tomado una decisión, y la decisión fue en este sentido, que es integrar, Cambiemos a nivel nacional, y nosotros acá a nivel provincial, y lo ratificamos en una convención hace poquito en San Ignacio. Claro, eso te quería preguntar también, ¿cómo está el tema del comité provincia, porque había presentaciones judiciales respecto a la interna partidaria para elegir autoridades, y después se cuestionó también la convención? Bueno, nosotros tenemos una instancia judicial donde está apelada a la Cámara Electoral Nacional una resolución de la Justicia Federal a instancia de unos afiliados, que en primera instancia les dio la razón, en el sentido que anuló lo dispuesto por la Junta Electoral Partidaria. Es medio complejo, pero es así. Bueno, esto está apelado a la Cámara Electoral Nacional. En el mientras tanto, porque si no el primero de enero hubiera habido una cefalía partidaria, la convención tomó nota de estas circunstancias y prorrogó los mandatos por un año, por hasta 12 meses. Con lo cual, la vigencia de los mandatos actuales van a estar a partir de estos 12 meses para que no ocurra la cefalía. Es decir, nosotros estamos conviviendo como una situación judicial y una prórroga a los mandatos. Pero estamos absolutamente dentro de la legalidad partidaria. Porque también hay una presentación judicial cuestionando la Convención de San Ignacio. La Convención funcionó, funcionó con todos los números, con las mayorías necesarias, y tomó las decisiones que tiene que tomar. A veces los partidos, las agrupaciones, tienen que tomar algunas decisiones, para evitarse también situaciones complicadas como la cefalía. Es natural casi, si no fijaste el resultado del partido justicialista. ¿Qué ha pasado con el partido justicialista? Se ha transformado, ¿no es cierto?, vía un colega mío, que es el doctor Pereira Piguel, que es diputado y presidente del partido justicialista, pero dentro de la renovación. Nosotros en la Unión Cívica Radical hemos sido un partido que hemos resistido fuertemente todos estos años el embate del oficialismo provincial. Y la prueba de ello es que estamos acá, formamos parte de un frente competitivo, y estamos dispuestos a ganar la provincia de Misiones para darle a los misioneros una alternativa superadora a lo que hoy está gobernando. Porque vamos a ganar, porque tenemos proyectos y propuestas mejores.